Las remesas alcanzaron un máximo histórico en 2020. Para mexicanos que perdieron su empleo, el dinero de las remesas se convirtió en su único sustento. En lo que me ayudaba más era en los alimentos, en lo de las rentas, ahora sí que lo básico. Y como tengo a mi niño de 10 años, pues era más la ayuda por él. Y en eso me ayudaba, o sea, para alimentos, la renta, el gas, la luz, o sea, lo básico. Hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos y sus remesas durante la pandemia benefician a 10 millones de familias en México. Esto ha sido posible debido a que el 40% de mexicanos en Estados Unidos están empleados en actividades consideradas esenciales, como manufactura y construcción, por lo que fueron los primeros trabajos en reactivarse luego de los meses más intensos de pandemia. Para quienes perdieron su empleo, los apoyos del gobierno estadounidense representaron un sustento que les permitió seguir enviando dinero a México. Los estímulos fiscales que dio Estados Unidos fueron seguros de desempleo. Hoy, durante estos seguros, había personas que incluso estos seguros eran mayores a su salario que obtenían en un trabajo normal. Sin embargo, en México, esos apoyos no existieron. Derivado de la política de austeridad del gobierno federal, los estímulos fiscales durante la pandemia representaron tan solo el 1.1% del PIB nacional, siendo México uno de los países que menores estímulos fiscales entregó para tratar de aminorar el impacto del cierre de las actividades económicas, eso de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las remesas responden a una tendencia contracíclica, es decir, si el PIB del país receptor disminuye, éstas aumentan, por lo que el incremento de las remesas durante la pandemia es consecuencia de la caída abrupta en la economía mexicana. Con Ortega, a las 10, Valeria León.